Bueno, y ahora viene la sabrosura de esta cumbia con el bajo sabroso del mismo Valdivia, vaya caballero Yo no tengo diploma de doctor, pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor, ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy, un hombre sencillo, vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor, de lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde y un amor sincero corazón A cambiar riquezas y diploma, y estos brazos fuertes de un varón Pero si te ofrezco un rancho humilde y un amor sincero corazón A cambiar riquezas y diploma, y estos brazos fuertes de un varón Y este es pa' que goce, Luis Lorenzo, y Juan Hernández Ah sí, el cheto, claro, el San Marcos, la tierra del sabor También para mi mamá Pipe Yo no tengo diploma de doctor, pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor, ni tampoco rico, tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy, un hombre sencillo, vestido de overol Soy honrado y respondo por mi honor, de lo que no tengo yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde y un amor sincero corazón A cambiar riquezas y diploma, y estos brazos fuertes de un varón Bueno, ¿qué tal? Le ofrecí de todo, mi cariño, mi ternura, todo, todo le ofrecí Y se cambió, por más del rebolledo, veamos que vaina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!